he convocado a los instructores de la acro academy lo que vamos a hacer es este grupo de 15 pilotos que pasaron la primera selección se va a asignar un grupo cada uno de ellos los postulantes han enviado una serie de vídeos pero como no estás pensando en ser piloto quiere ser ingeniero de vuelo ingeniero nuestro portugués lo delinea llegar hasta 8000 horas y no haber hecho acrobacia muy mal cada uno de los instructores evaluará a su grupo de alumnos la evaluación o la selección se va a hacer en base a cinco factores que se van a chequear en cada uno de los alumnos pérdidas aceleradas con esto como momento dado si ves que se va a ir al agujero y ya sabes entonces no y de cada uno de estos grupos de alumnos saldrá uno en este caso no uno por cada instructor sino dos que serán los seleccionados para recibir el curso completo de aerobatic rating y poder acceder al campeonato de españa de vuelo acrobático donde se coronará al campeón o al ganador del acro academy 2024 bueno aquí tenéis los 15 candidatos al acro academy yo los he visto hay unos perfiles muy 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 interesantes creo que nos van a dar muchísimo juego tenemos una selección un poco que cubre pilotos de línea pilotos privados instructores hay de todos es yo creo que representa muy bien lo que la gente que está interesada por la acrobacia y si os parece vamos a empezar a ver los los vídeos bien venga hola a todos mi nombre es amit tengo 27 años y en el 2019 dejé mi carrera profesional como atleta alto nivel para poder cumplir el que era el sueño de mi infancia que es ser piloto de línea aérea mis dos pasiones dirá yo que son la aviación y el atletismo el deporte alto nivel y la iniciativa de castor de las becas acá academy me gustaría poder aplicar para pues volver a retomar mi legado como deportista alto nivel pero esta vez en el vuelo acrobático yo me veo refleja un poquito no es es un chico que desde abajo pico y pala tirando arriba muy calmado también me ha parecido un buen candidato me ha gustado su parte tanto deportiva como de aviación me parece una buena combinación bueno vamos con el segundo candidato buenos días mi nombre es emanuel strachan bayborria tengo 26 años he empezado el curso de piloto en 2016 ahora soy atep el integrado he hecho el curso de instructor y recientemente he entrado en eurowains he estado volando también a casa rubios os he visto hacer acrobacia de vez en cuando nos ha visto y le ha gustado mi nombre es gonzalo tuñón tengo 19 años empecé con el vuelo a vela en 2020 en fuente milanos compaginando con jaca antes de nada me gustaría dejar constancia de que no tengo experiencia acrobática previa pero eso va a cambiar porque estoy convencido de que el curso lo voy a hacer con vosotros seguro que va a estar aquí con nosotros estamos estamos convencidos el grupo que tenemos de instructores en ua training es reducido pero de muy alto nivel empezando por paulán soleaga yo soy paulán soleaga universo actualmente soy comandante de ryanair como todo el proceso de instrucción tiene una parte lógicamente teórica y luego una parte técnica hay gente que la vez en el minuto uno que tiene aptitudes y otros que no cuanto ves la delicadeza la coordinación como entiende el avión y como ellos van haciendo los inputs que tú ves que son necesarios es ahí un poco donde ves a la gente que tiene más aptitud o no paul si tuviera que definirlo como instructor es un instructor de la vieja escuela coge al alumno desde cero y pasito a pasito lo va llevando hasta la zona vamos a decir de aprovechamiento es especialista en llevar a la gente con menos experiencia a un punto en el que ya pueden ser pilotos acrobáticos aprovechables jorge es un piloto de altísima experiencia dando instrucción en la visión general que empezó a formar en acrobacia conmigo y la verdad es que su progresión ha sido absurda absurda quiero decir porque en tres años está en la categoría ilimitado que es la máxima pues yo soy jorge soy de portugal y la acrobacia es prácticamente todo lo que lo que me mueve de momento nosotros instructores podemos dar un pasito atrás y mirar todo con más calma y los errores de los alumnos y muchas veces es bueno para nosotros también sin querer por no saber hacen cosas raras y se aprende mucho también y ver la evolución de los alumnos a ir a su primera competición a sacar su primera medallita es algo muy bonito de ver Manu apareció por aquí por sorpresa venía de volar de alemania venía a romper el avión con alguien que no conozco que me intenta impresionar no me gustó nada lo vio de un pasito atrás empezó a trabajar despacito y creo que lo solté en tres vuelos fue uno de mis mejores alumnos es un experto en la parte teórica no sólo es un gran piloto sino que además es capaz de explicar muy bien al alumno por qué pasan las cosas pues soy manuel fernández piloto comercial de línea aérea mi tiempo libre me dedico al vuelo acrobático siempre a los alumnos antes de entrar en un temario técnico hablamos de lo que es el deporte el dibujo grande de lo que es el vuelo acrobático bueno vamos con la única chica que ha pasado el primer corte me llamo sofía y estudié la tpl integrado en cuatro vientos después de los primeros vuelos en avioneta empecé a coger sensaciones de lo que se puede llegar a hacer volando y tras completar el curso de up rt que tuve la suerte de hacer con un gran profesional me permitió experimentar lo que puede llegar a ser el vuelo como deporte brutal verdaderamente apasionante además he tenido la suerte de que mi pareja trabaja tirando paraquivistas y de vez en cuando me deja quitarle algún vuelo si todo el aprendizaje de vuelo básico te da la capacidad de hacer cosas que pensabas que eran imposibles hasta donde te puede llevar el vuelo acrobático podría ser hasta luego de frase emblemática de la escuela hasta donde te puede llevar el acrobático fíjate le quito vuelos a mi novio que está volando bien 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 vamos por buen camino sofia vamos bien mi nombre es sabino santana tengo 33 años soy de sechal conselho de setúbal de portugal sobre aquello que es mi experiencia de vuelo terminei el atpl en febrero del año pasado en awa en portugal y en este último año estuve a hacer our building y también a cerca de un mes certifiquei me bueno si haces todo ese camino es un camino para llegar a algo no entonces y si notas que te falta la energía bueno está bien además es un perfil de un tío con más maduro no de más edad no con más ganas y menos menos tiempo y más ganas conforme más mayor te vas dando cuentas es muy bonito de mirar que hay gente de todos los perfis gente más antigua más nueva eso es el deporte y lo bonito es ese puede ser chico chica todos tienen la misma capacidad de volar mi nombre es gabriel mestres aunque todo el mundo me conoce por bien soy piloto desde que tengo 23 años y vivo aquí en palma de mallorca bueno mi pasión por por todo lo que lleva alas y hélices viene de muy antiguo y de cada día va más y con respecto a la acrobacía el privilegio de asistir al campeonato de españa de vuelo acrobático en requena y la verdad es que fue una auténtica gozada poder ver lo que se puede llegar a hacer con un avión y dije en algún momento por lo menos tengo que intentarlo y creo que ahora es mi oportunidad también veis el perfil del piloto de aeroclub que nota que le falta algo que tiene oportunidad de dar un pasito más en la formación con esa edad y con esa trayectoria todavía le apetezca hacer algo así dice mucho de él no hay gente un poco de todos los ámbitos digamos no gente sin experiencia con muchas ganas gente con experiencia hay gente que eso que por por como lo decían o por sus otras actividades aeronáuticas son aeronáuticas que han parecido más gente más válida para para esto camiseta de fervor eso está bien bien atraemos a la gente de simulación talent del matrix espero estar pronto con vosotros en barcelona todo bien hasta barcelona y hay ahora ahora que hacemos de dónde es el acento de viseu de que le llame la atención incendios es interesante porque no hay mucha gente que quiera eso pero el audio javi el audio vamos a entender que es ingeniero y piloto ingeniero y piloto sí pero me gusta muy técnico es tenemos un poquito de todo eso está bien bueno ya hemos visto las grabaciones de todos los candidatos y ahora mismo lo que vamos a hacer es sentarnos con los instructores para repartir estos candidatos entre ellos en base a lo que ellos consideren que pueden sacar mejor de cada uno de los candidatos ya conocéis a los candidatos y ahora lo que vamos a hacer es repartirlos si os parece bien y para que los chicos portugueses estén un poquito más cómodos imaginaos que primera vez que se van a subir un avión acrobático y de repente empiezan a las vueltas con alguien que les que les está hablando y a veces entienden a veces no para que los portugueses entienden más español que los españoles portugueses bueno en cualquier caso creo que para que sea un poco justo que te parece a ti jorge que tú te encargues de los chicos portugueses vale me suena bien perfecto sí me parece bien bien tenemos ya un instructor completo tener que hacerlos quedar bien manu pues empezando con a mí me ha caído bien me ha gustado a mí sí paul el que estaba convencido que iba a estar aquí con nosotros sí 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 me ha causado buena impresión sofía muy buena actitud y tiene una muy buena idea de lo que es el vuelo acrobático a mí gabriel señor este del club de palma sí pues yo creo que la gente que me ha tocado que hemos elegido es gente de todos los niveles y de todos los ámbitos de aviación con mucha ilusión y muchas ganas de empezar a trabajar para ellos pues creo que va a ser un grupo fuerte y va en línea con mi objetivo en tres cuatro años tener un equipo de que puede ir a la selección una selección portuguesa que puede ir al mundial y quizás algún de estos pilotos se va se va a quedar y estará en esa equipa la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlos a todos y estoy esperando que llegue el día que hagamos esos cinco vuelos igual acabamos queriendo a todos ya hemos asignado a los candidatos entre los tres instructores la evaluación o la selección se va a hacer en base a cinco factores que se van a chequear en cada uno de los alumnos empezando por paul que consideráis que es necesario que un piloto al que vais a entrenar con el que os sintáis a gusto debiera saber hombre que tenga buen feeling del avión inicialmente que entienda lo que pasa el avión lo que hace el avión que te parece si en línea eso le ponemos un punto que sea sentir el avión la bola perfecto coordinación bien ahí lo tenemos en tu línea más figuras que os parezca jorge manu yo diría viragens de 60 grados pero con cambio de dirección además esto les llamaban los militares creo que les llaman jigs el jigs es chute y es muy violentos no claro a nada que pongas el morrito un poco alto un poco bajo a tomar viento te vas no y los y la coordinación es un ejercicio bastante bastante serio un viraje de 60 la especialidad que tiene es que normalmente en escuela no hacen más de 30 grados 45 ya es mucho 60 es algo que es normal para el acrobático pero no para un piloto de escuela queremos ver cómo se comportan en este punto pérdidas aceleradas pérdidas aceleradas aceleradas sí con esto sí 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 como bueno que llegue cerca que llegue a notarse cuando la tela empieza a vibrar no sé a ver lo podemos hacer lo podemos hacer desde luego se puede hacer todo pero ten en cuenta que es gente que va a venir mirando por un canuto nervioso nerviosos no van a ver tú les estás pidiendo en absoluto es por llevar de la contraria pero para nada pero cosas más básicas yo sugerí la pérdida acelerada a dónde vas que vas a marear a los y también es cierto igual hay que meter hay unas cuantas unas 3 g para persistir pero bueno yo lo que quería enfocar más es el trabajo no sólo a altos ángulos de ataque también a bajas velocidades altos ángulos de ataque y altas potencias yo con lo que dices tú que sean las pérdidas de verdad y me vale pérdidas de verdad porque porque en el momento que tú lo haces una pérdida con motor en este avión tienes ya la coordinación ves y trabaja la bola se acompaña al avión si estás sintiendo dónde está la pérdida cuando sale de la pérdida correcto cuánto pie meto cuánto no ahí lo dejo a vuestra elección en pérdidas qué es lo que hacéis en cada pérdida la super decathlon la elegimos en esta escuela porque es un avión polivalente es un avión muy fácil de volar es muy similar a los aviones normales de instrucción a las cesnas por ejemplo pero a la vez tiene esa solidez esa robustez que le hace ser apto para el vuelo acrobático aparte de ser un avión como tal acrobático el decathlon es un avión que es yo creo que ideal para empezar porque quiere trabajo en los tres ejes continuo un avión muy parecido a lo que se usa en las escuelas el mismo formato a la alta con lo cual es un avión muy asimilable para los alumnos que vienen de otros aviones para instrucción inicial y básica pero que magnífica no creo que ningún otro avión en este segmento que sea mejor podemos poner si os parece una prueba que es el manejo general no como le veis de suelto de tranquilo también un tonel balístico un tonel es fácil han tenido que hacerlos un millón de veces en la cabeza seguro y siempre no es peligroso en un momento dado si ves que te va a ir al agujero bueno y ya sabes entonces no para ver el pilín de estrés y igual la precisión y vamos a ver cómo se comportan los dos alumnos sabiendo que es un vuelo que va a decidir se van a hacer la beca o no le puntuamos de 0 a 10 en todo vale me parece bien y es y es más fácil para separar y hemos elegido unas cosas nivel básico de vuelo con un poquito más te haces un esquema rápido de qué tipo de pilotos tienes delante en el próximo capítulo lo que tendremos es los vuelos que van a realizar estos participantes no os lo perdáis porque va a ser muy interesante cómo se comporta ante los mandos de un avión acrobático un piloto Nobel que quiere ser piloto acrobático aunque todavía no tiene esos conocimientos lo veréis en el próximo capítulo